Hemos hecho un análisis muy profundo de nuestro estado, hemos analizado cuáles son los municipios que se encuentran en semáforo verde, cuáles están en semáforo amarillo y en semáforo naranja y sobre qué condiciones van a poder regresar a clases. Se dio a conocer a nivel nacional que los padres de familia tenían que firmar un documento para poder permitir que sus hijos ingresen a las escuelas, no sé en otros lados, pero en Tamaulipas eso no es un requisito. No tendrán que firmar absolutamente nada, es totalmente voluntario. Hay tres momentos en los que podemos suspender las clases temporalmente por 14 días en una escuela. La primera es que haya maestros, dos o más maestros, dos o más trabajadores de toda la institución, docentes o personal administrativo en una escuela que estén positivos a COVID. Si son docentes y personal administrativo se suspenden las labores de la escuela por 14 días. ¿Cuál es la otra condición? Que en un grupo, primero, segundo, tercero en primaria o primero, segundo, tercero, secundaria o preparatoria, en un salón de clases hayan dos o más niños que estén positivos. Ahí se suspende el grupo completo, no las clases de toda la escuela. Si hay dos grupos con dos o más niños positivos a COVID por grupo, de dos grupos o más, se suspenden las clases de toda la escuela 14 días y se reingresa al día número 15. El número de los alumnos estarán llegando en turnos de tres horas. Con esto vamos a evitar que haya recesos, que estén las cooperativas abiertas. La idea es que vaya a la mitad del grupo tres horas, se retiren y llegue a la otra mitad del grupo. De esta manera los estaremos atendiendo todos con tiempos más recortados, pero con mucha más seguridad. La idea es que vaya a la mitad del grupo tres horas, se retiren y llegue a la mitad del grupo tres horas. La idea es que vaya a la mitad del grupo tres horas, se retiren y llegue a la mitad del grupo tres horas. La idea es que vaya a la mitad del grupo tres horas, se retiren y llegue a la mitad del grupo tres horas. La idea es que vaya a la mitad del grupo tres horas.